Hola chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy os traigo un nuevo NFT game, en este caso Morcilla War. Para algunos quizá este nombre sea algo conocido y para otros sea algo nuevo, pero este es el juego NFT que está desarrollando un youtuber que se llama Roro, Criptomonedas y DeFi, un youtuber que quizá algunos de vosotros conocéis. Yo le conozco un poquillo y la verdad que tengo bastante fe en este proyecto y yo estoy dentro de la whitelist y pienso entrar al juego porque si me he metido en otros juegos como puede ser Crypto Drakeball, ¿por qué no meterme en el juego de alguien que podría decirse que conozco de una manera mucho más cercana? Yo he hablado con en ocasiones sobre este juego y al principio era una broma, era algún día haré un juego NFT de porros que tengas que fumarte porros para... No sé, este hombre está un poco loco, la verdad, y al final lo ha hecho. Como podéis ver, esta es la página de inicio en la que hay aquí cerdos que fuman porros y como dice él, que apuñalan a abuelas, que la verdad que es un poco quizá poco ético, no es muy ético este tema, pero quizá sí que está divertido. La verdad que lo que es el arte me gusta bastante más que el arte de otras páginas en las que los NFTs son cartas o dibujos comprados ya de paquetes hechos y no pedidos a un diseñador. En este caso no es ese punto. Bien, comentaros una cosa, yo tengo el white paper porque me lo han pasado para que haga el vídeo y os voy a comentar un poco de qué trata este juego. Es un juego así en poco estilo criptozoom, ¿vale? De combates de personajes de diferentes rarezas que se pelean con otros personajes que tienen diferentes probabilidades de éxito y bueno, con una estamina diaria. Os voy a comentar, el tema del juego este es eso, te compras unos sobres que tienen siete tipos de rarezas y que puedes utilizarlos para ganar tokens y venderlos en la tienda cuando te canses de ellos. Por otro lado, si quieres mirar los NFTs, los tendrás en tu inventario y verás ahí que tienen vida y estamina. Vale, os explico. Lo que son estos cerdos van a tener vida y van a gastar vida según peleen, ganen o pierdan, ¿vale? Vamos a hablarlo más adelante y tendrán una estamina diaria como en otros juegos. Por otro lado, tendrás la oportunidad de ponerlos en staking para conseguir beneficios como puede ser token y experiencia y luego conseguirás también nivel y experiencia y tokens en batallas contra los villanos. Aparte, quiero comentar que la rareza de una carta, si no te ha gustado, puedes venderla al juego, digamos descartarla y te pagarán una cantidad de tokens o venderla. Podréis fusionar cartas y así conseguir cartas mejores. A veces, gracias a esto, por ejemplo, aquí tienes una abuela con la dentadura. Me han comentado que estos van a ser los villanos contra los que pelearemos como cerdos vengativos. Y bueno, aquí comentar los sobres. Va a haber tres tipos de sobres, ¿vale? Los comunes, los épicos y los legendarios. En los comunes no podremos conseguir rareza 7 y en los legendarios no tendremos probabilidades de conseguir rareza 1. Entonces nos salvaremos de eso. Y obviamente cada uno tendrá mayor probabilidad de tener mejores rarezas según avancemos hacia el legendario. Yo había tenido conflicto al principio que leí esto porque entendí que esto era 99, pero es 9,9, ¿vale? Imagino que esto por ahora no podré dejaroslo en la descripción, pero no hay problema. Cuando salga el juego podréis verlo. Y quería comentaros un detalle lo que es la whitelist para este juego, es decir, para comprar lo que son sobres y token de manera anticipada, se entra por una donación. Esa donación implica entrar al Discord de Roro, ¿vale? Os lo dejaré en la descripción. Y ahí tendréis una sección que se llama Morcilla War. Voy a enseñaroslo un momento, ¿vale? Si entramos en lo que es Discord, tendremos una sección que se llamará Morcilla War. Mirad aquí. Tendremos esta sección que se llamará Morcilla War. Y si vamos a entrar a la whitelist, nos explica aquí cómo entrar a la whitelist. Tendremos que donar de 10 dólares en BNB, USDT o BVSD en esta billetera. Y luego en lo que es donadores, tendremos que escribir aquí cuánto hemos donado nuestra billetera y el hash de ese movimiento para que nos metan en whitelist. Bien. Continuando con lo que es el whitepaper, tendremos un inventario en el que podremos ver las estadísticas de los cerdos, el nivel de los cerdos, fusionar cerdos, enviar cerdos a la tienda, curar la vida de los NFTs y abrir los sobres que hayas comprado, ¿vale? Tendremos un marketplace en el que podremos comprar y vender cerdos que tendrá a la hora de vender una comisión de un 5%, ¿vale? Y es imprescindible para poder vender un cerdo que esté al máximo de estamina y al máximo de vida, ¿vale? Bien. Tendremos diferentes modos. Tendremos un modo aventura en el que lo que haremos será enviar a 4 cerdos como una especie de expedición, ¿vale? Según su poder de batalla traerán más experiencia y más token y lo que hará será enviar 4 cerdos en expedición que podrás mandarlos una vez al día y si tienes 8 podrás enviar un grupo una vez y el otro grupo otra vez. No sé si se podrá tener más de 8 personajes, en el caso de que se pueda más quizá también se puede enviar, imaginar, tenemos un grupo de 12, podemos enviar 3 expediciones, pero no lo sé, ¿vale? Es algo que no me han comentado. Por otro lado tendremos una parte PvE en la que tendremos la opción de pelear contra diferentes porcentajes de enemigos, como era en el caso de CryptoZoom y con estos personajes de aquí arriba, ¿vale? Estos serían los enemigos. Y estaría el tema de que cada vez que combatamos se gastará una destamina. Tendremos 4 destamina diarios y se reiniciarán a las 0000Z, ¿vale? Comentar el hecho de que cada vez que tú pelees con tu cerdo, tu cerdo tiene 100 de vida, cada vez que pelees y ganes perderás 1 de vida y cada vez que pelees y pierdas perderás 5 de vida el hecho de tener menos vida en tu cerdo implicará que ganes menos cantidad de token y menos cantidad de experiencia de 100 a 80 tendremos un 100% de 80 a 60 a un 70 y como podéis ver un 50 a un 20 y de 10 a 0 no puedes combatir entonces es interesante que vayáis dándole vida a vuestro cerdo que en lo que es el inventario será darles de comer si le dais de comer ganan vida y pelean más es interesante esto porque digamos que no arriesgaremos tanto para evitar perder tanta vida con nuestros cerdos y nos implicará tener un poco más de estrategia a la hora de pelear para evitar estas pérdidas porque no solamente ganaremos menos sino que perderemos más vida por otro lado tendremos un tema de PvP en el cual se podrá combatir contra otros jugadores no gastará ni vida ni experiencia será ilimitado y lo que hará será entrar con una apuesta imaginemos que habrá diferentes apuestas por ejemplo me lo invento 5.000 tokens, 10.000 tokens y tú entras, haces esa apuesta y puedes pelear contra otra persona si ganas te llevas el 90% del total que habéis apostado los dos y el juego se queda un 10% todas estas comisiones vuelven a entrar a la pool de liquidez para mantener el juego, servidores y pagar a la gente que trabaja en el proyecto y luego habrá un modo staking en el cual cogeréis vuestros NFTs los meteréis en modo staking y no tendréis que preocuparos ni de jugar ni de porcentajes, únicamente metéis vuestros cerdos metéis tokens y generáis un beneficio diario lo que es el beneficio comentar que el beneficio en lo que son estas secciones tendrá unos días para climear no sé en dónde salía sale aquí abajo, lo vamos a comentar más tarde por lo que nos comentan aquí el tema del staking no podrás utilizar los cerdos para pelear en ninguno de los otros modos pero sí te va a generar tokens según la cantidad de tokens que tú metas te generará diariamente un 0,1% que se irá aumentando según avancen los días esto implica lo siguiente para poder staking también se necesitarán tokens generará un 1% de los tokens que inviertas al día pero tiene un bloqueo de mínimo 7 días es decir generará 0,1% de los tokens que alimentamos imaginamos que metemos 100 nos generará 0,1% del token del juego y nos comenta que una vez staking tendremos que esperar 7 días para desestakearlos por otro lado dependiendo del cerdo que le estemos metiendo al staking ganaremos un porcentaje extra de ganancia si es rare 1 1% si es rare 2 empezará por 15 2 0,3 siempre 0 con algo 0,1 0,1 5 0,2 0,3 0,4 ¿vale? hasta 0,8 el rare 7 esto está interesante porque beneficia a la gente que haya conseguido un NFT de gran rareza en comparación con otros juegos que el staking no tiene ese tipo de diferenciación por aquí también son muy claros y nos dicen qué tipo de comisiones va a tener el juego todas ellas para sostener el juego y mantenerlo más en el tiempo ¿vale? comprar sobres de cartas abrir un sobre de cartas realizar comisiones realizar combates poner NFTs en staking quitar NFTs de staking climear poner NFTs en el market comprarlos quitarlos fusionar 2 climear las recompensas subir de nivel todo va a tener comisiones pero eso hará que el juego se mantenga estable ¿vale? y que la pool de recompensas no se quede vacía climb del token ¿vale? para climear el token va a haber unas unas comisiones ¿vale? y por aquí nos pone que pensando en el detalle para mantener el precio de la moneda y que todos los jugadores puedan vender el token a buen precio ¿vale? este tema de comisión por retirar el token implica que tendrás que esperar 15 días para retirar al 0% es decir de comisión y si retiras el primer día tendrás que pagar un 70 ¿vale? entonces tendremos quizá un interés en el mínimo llegar a este 10% o 5 para no estar penalizando tanto nuestras ganancias por otro lado nos comentan por aquí que podremos fusionar nuestros cerdos 2 rareza 1 dará un rareza 2 2 rareza 2 son rareza 3 y así sucesivamente y esto tendrá un cobro en del token de un valor de 4 USDT 8 16 32 64 y 128 lo cual está bien porque este pago también irá para la pool de liquidez por otro lado el tema de subir de nivel implicará también pagar tokens ¿vale? en USDT coste de token en USDT y estamos hablando de que para conseguir un rareza 7 tendremos no un rareza 7 no para subir a nivel 10 ¿vale? tendremos que pagar 1000 dólares de token yo creo que 1000 dólares en el valor del token imagino que serán X tokens pero a valor de 1000 dólares lo veo bastante bastante caro pero si da un rendimiento acorde puede ser interesante comentaros que cada nivel sube un 10% 10% 10% 10% es multiplicativo imaginaos si aquí da 100 aquí va a dar 110 pero aquí va a dar un 10% más de 110 y aquí un 10% más de lo que haya dado antes ¿vale? o al menos eso es lo que entiendo creo que no me estoy equivocando por otro lado el poder de batalla de los cerdos aumentará un 20% cada vez que suba de nivel es decir tendrás más capacidad de vencer quizá mayor porcentaje de éxito como podéis ver de nivel 1 o igual este poder de batalla sirve para las expediciones no tanto para el modo versus ¿sabes? el modo este de combate normal y quizá también sirvan el modo pvp ¿vale? entonces será interesante por aquí os puedo enseñar el tema de las rarezas que tiene su su poder máximo también que sería el r1 el cerdo este fumador el cerdo que juega el baloncesto el cerdo camorrista el cerdo empresario que a mí me parece que está bastante bien no sé si lo veis bien porque lo tengo bastante alejado ¿vale? es que yo tengo un monitor grande quizá vosotros lo veis un poco más pequeño tenemos el cerdo camorrista el cerdo empresario el cerdo ninja el cerdo mamadísimo y luego tenemos el cerdo del averno esto es como un bastante representa bastante un rareza 7 creo que tiene bastante pinta de rareza 7 y nada nos comentan aquí que este white paper puede tener correcciones así que lo que hemos hablado ahora puede cambiar con el tiempo como en otros juegos pv no digo nombres entonces si os gusta este juego y os interesa entrar en la white list como os comenté tenéis que ir por discord os lo dejo abajo en la descripción y nada quería comentar que bueno el hecho de que sea un juego que he hablado con los desarrolladores y que conozco alguno de ellos no en persona a algunos pero si he hablado con ellos vale me han enseñado como va el proceso y tal veo aquí un juego más fiable al menos si entráis al principio que otros muchos juegos nft vale como puede ser incluso no sé coin to fees que yo no entré porque dije muy chungos los peces y nada gente si os ha gustado el vídeo dadle a like comentar suscribiros si queréis más contenido de este tipo y como siempre os digo nos vemos en el próximo vídeo y que tengáis buenas diversiones adiós